La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde queremos ser parte de la conversión de tu vida. El Evangelio de hoy nos da dos elementos bastante preciosos para nuestra vida cristiana. El primero nos dice que Jesús subió al monte y se sentó para enseñar. ¡Qué hermoso! Jesús sube al monte y se sienta. Es lo mismo que hacemos en el templo. El templo es ese monte santo, ese lugar sagrado, ese lugar donde el Altísimo está presente en el Sagrario, en la Eucaristía, en la Palabra que escuchamos. Y se sienta para enseñarnos y nosotros nos sentamos para escucharle en la predicación. Es lo que debemos hacer como cristianos, en la iglesia sentados para escuchar y en el mundo de pie para enseñar. Pero qué triste que en nuestra vida cristiana parece que vivimos al revés, de pie escuchando la Palabra en el templo y sentados en el mundo sin hablar, sin predicar, sin llevar el mensaje de salvación a los hombres. La segunda idea que nos da el texto que hemos escuchado hoy es la siguiente. ¿Quiénes son los dichosos? Los dichosos podemos agruparlos en tres categorías. El primero, los que sufren a causa de que no tienen a nadie que los ayude. Estos son los pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Son los Lázaro de nuestro tiempo, que hay muchos ricos de pulón alrededor y son indiferentes ante su sufrimiento. Estos son dichosos también porque de ellos es el reino de los cielos. El otro grupo son el de aquellos que luchan por la paz, que son misericordiosos, limpios de corazón, que hacen el bien, que trabajan, que no son indiferentes al dolor ajeno, que prestan su ayuda a los demás. Estos se llamarán hijos de Dios. Y el tercer grupo son los perseguidos, los que sufren persecución, señalamientos, los que sufren burlas, los que sufren injurias, a los que les dicen cosas falsas a causa de predicar el Evangelio. Estos serán grandes en el cielo porque son testimonio. La pregunta aquí es, si tú y yo estamos en alguna de estas categorías, porque de lo contrario, quedaremos fuera en el reino de los cielos. No por falta de intención, sino por falta de acción. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!